La semana ha sido un tanto extraña, primero porque sí que hemos recuperado a Alberto, que si bien está todavía bastante lejos de una buena forma, sobre todo por la lesión que ha tenido, la enfermedad que ha tenido, que eso le impide estar a buen nivel y va a necesitar unos días, pues luego hemos perdido los últimos dos entrenamientos, no ha podido entrenar Nico Rakosevic, que no se encuentra bien, está con fiebre y con vómitos y no sabemos si va a poder estar mañana, a la espera que me digan que haya visita médica y me cuente un poco cómo está. Y nada, intentando preparar el partido de Marín, apurando nuestras posibilidades de poder meternos en playoff, que pasa por ganar evidentemente, y un equipo que ya nos consiguió ganarnos allí en su casa, que se han reforzado con Gabe Rogers y con Jorge Santana, son un equipo más compacto que el que tenían en la primera vuelta, pero luego evidentemente no es fácil salir de dinámicas en las que no se ganan y es complicado, pero yo creo que están jugando en muchos momentos de los partidos a muy buen nivel, quizás le falta continuidad, nosotros tenemos que estar muy concentrados para poderle ganar, tengo en la mente primero el partido que perdimos allí, segundo el inicio que hacen la jornada pasada contra Burgos, que prácticamente lo sacan del campo y a Burgos le cuesta la vida poder remontar el partido, con jugadores como Mujica, Miso, Jorge Santana, con muchísima experiencia y de muchísima calidad, que podrían estar jugando en cualquier equipo de arriba de la liga, con Kane, un hombre grande, dominador gallino, que hizo muchos años, nos hizo 28 puntos, con un jugador que a mí me gusta, me parece muy interesante, va a ser el primer año que juega en Europa, que es Debsen, y me parece que tiene un equipo que, 5 o 6 jugadores de un muy buen nivel, y que vamos a tener que tener mucha intensidad para poder ganarles, porque todos los equipos que estén jugando abajo van con una motivación especial, y ahora ellos van a ir a muerte porque cada partido para ellos es una final, para poder eludir el descenso, y si no estamos con ese grado de concentración y de querer, no será muy complicado ganar, seguro. La derrota de Marín la tiene especialmente clavada, os recuerdo muchas veces sobre todo esa derrota, ¿no? Sí, pero es que creo que solo ha habido una, solo ha habido un partido en toda la liga, que pensábamos que teníamos el partido dominado y luego lo perdimos, ¿no? Y en Marín nos pasó eso, cometimos errores, fue un momento en el partido en el que nos fuimos, y nos remontaron y luego nos fuimos capaces de volver a meternos, y como solo ha sido una de esas veces que dije, bueno, que vas a Marín, y si la tengo, la tengo, no recuerdo, porque podía haber sido una victoria más, pero bueno, ellos hicieron mérito suficiente para ganar, porque nosotros no estuvimos al nivel en que deberíamos haber estado. ¿Tienes mucho miedo a perder por el hecho de que entonces ya te quedarías un poco sin objetivos y tal? No, no, tengo más miedo a que no estemos lo suficientemente concentrados para jugar partidos contra la gente que está abajo del todo en la tabla, como lo hacemos cuando jugamos contra Oviedo, cuando jugamos contra el último partido que ganamos aquí, Melilla, ese es el miedo que tengo, porque yo quiero competir hasta el final, y no vale de nada pensar en el próximo partido que es Palma, que es un rival donde nos jugamos especialmente el partido, porque estamos en la misma situación, que si no, no vale de nada, si no, vamos a Marín, eso no hay duda. ¿Y la baja del marco sería? ¿Debería ser importante o no? Bueno, vamos a ver, yo espero que esté, que se recupere, que solo sea un pequeño virus, y que no le afecte demasiado, pues si no, evidentemente sería una baja importante, pero quiero pensar que para mañana estará recuperado. ¿Sigue pensando? Bueno, vamos a ver, las cuentas, una vez pasada, la jornada pasada, ya no eran 17, yo creo que siendo, viendo más el calendario, con 17 creo que no podríamos entrar, o sea, perdón, si con 16, con 17 no podríamos entrar, tendríamos que ganar de los 8 partidos y tenemos que ganar 6, creo yo, creo. Si ganamos 5, habría posibles triples empates, dobles empates, que no beneficiarían, siempre suponiendo que Lleida no tenga esa plaza, que pelea por el noveno. Entonces, bueno, sé que es muy difícil ganar 6 partidos de 8, es un equipo que va a mitad de la tabla, pero nosotros vamos a intentar hacerlo, y alargar las posibilidades hasta el final. Pero el calendario no es malo, ¿no? No, no es malo, pero no creo que porque nosotros nos enfrentemos a gente, que esté por debajo de nosotros, sean los partidos más fáciles, por muchos motivos. Nosotros hemos demostrado que tenemos un nivel de concentración muy alto cuando jugamos contra equipos que están por encima, y que cuando nos enfrentamos a equipos parejos, pues estamos, a veces no estamos a ese nivel. Pero no posiblemente porque nosotros hagamos las cosas mal, sino porque ellos hacen las cosas bien y hay muchos equipos ahora, como Marín, como Huesca, como Calzados, que se están jugando la vida y entonces eso necesita, y que no son peores equipos que el nuestro. Entonces tenemos que estar a muy buen nivel de querer, de querer. Y mientras esta altura de la temporada está, ¿dónde estáis? ¿Era previsible? ¿Está mejor de lo que querías? ¿Es el sitio? Bueno, yo creo que la permanencia no corre peligro, falta mucho jornada. Puede haber una debacle, Barcelona va a ganar, puede ganar todo. Pueden pasar cosas, creo que no vamos a tener problemas. Cuando matemáticamente lo consigamos y nos falten jornadas, entonces le podemos decir. Bueno, el objetivo está cumplido y ahora nos quedan ocho y parece que sí. Bueno, quiero mantener esa ilusión entre todos, entre el equipo, entre el club, de la afición, de poder pelear. Pero yo creo que hemos hecho una temporada, por ahora, muy, 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 muy digna. Y más teniendo en cuenta como los problemas que hemos tenido de lesiones, como empezamos en la campeonación. ¡Kateaba! Con el Cáceres. ¡Qué más! Pertinebrios unidos son Cáceres.